¡Gracias! En estos momentos, el guardo de las canas Romaña se entrega a la familia de Agustín Anglada Blanquet una bandera personalizada, especial y única a la familia de Agustín Anglada Blanquet con ese lema Amor a la marinera. Muchas gracias Agustín. ¡Gracias! 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 Tiempos de la primera y única Cia Guga, tenemos Busturialea, prueba de regata con un tipo de 5-12, segunda posición Aene Castroglas... 5.14, tercero por Tureusto con un tiempo de 5.21, un segundo más tarde giraba la tripulación de Mutricu y cerraba la tanda San Juan B con un tiempo de 5 minutos 25 segundos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y por último San Juan B que cerraba la tanda con un tiempo de 5.25, recordamos, 8 minutos 15 segundos ya. De regata las tripulaciones aproximándose a la punta del Rompuelas. Estaremos atentos a la llegada meta de estas cinco primeras tripulaciones de la cuadragésimo. Séptima edición de la bandera ciudad de Casturdiales, homenaje a Agustín Andada Blanquet, que estrena este año un nuevo formato denominado ARC Challenge. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Tiempo ahora para la segunda de la estándar de esta cuadragésima, que ahora es que sumo la séptima edición de la edición de la bandera ciudad de Castordiales, en esta ocasión homenaje a Agustín Anglada Blanquet, Cayo número 1, La Marinera de Castro, Cayo número 2, Vermeo, Cayo número 3, Onda Regui, Cayo número 4, Orio, Cayo número 5, Ocho, Cayo número 6, Tripulación de Portugalete. Tiempo para la marea rocilla, para que anime a los suyos, agolpados en el muelle, por esa calle número 1. Tiempo para la marea rocilla, para que anime a los suyos, agolpados en el muelle, por esa calle número 6, Tripulación de Portugalete. Tiempo para la marea rocilla, para que anime a los suyos, agolpados en el muelle, por esa calle número 6, Tripulación de Portugalete. ¡Arriba! ¡Vamos Castro! ¡Arriba Castro! ¡Arriba Castro! ¡Arriba Castro! ¡Gracias! 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 Tiemples oficiales de esta Primera de las Ciabogas. La marinera ha tirado en Primera Posición. con un tiempo de 5.05, aventajando en 3 segundos la tripulación de Ghecho, 5.12, marcada Orio, 5.14, la 25.18, Portugalete, y en última posición lo hacía la tripulación de Bermeo, con un tiempo de 5.21, recordamos, primera de las Ciabogas, la marinera, prueba de regata, con 3 segundos sobre la tripulación de Ghecho, que es su máximo perseguidor cuando se están animando ya las tripulaciones a la punta del rompió los últimos metros para ellas, afición, es vuestro turno. Primera de las Ciabogas, la marinera, prueba de regata, con 3 segundos sobre la tripulación de Ghecho, que es su máximo perseguidor cuando se están animando ya las tripulaciones a la punta del rompió los últimos metros para ellas, afición, es vuestro turno. ¡Fuente! 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 A la altura de la bahía, la marinera, prega de regata. ¡Gracias! ¡A la altura de la bahía, la marinera, prega de regata! ¡Vamos! ¡Está fuerte! ¡Vamos! ¡Está fuerte! ¡Está fuerte! ¡Está fuerte! ¡Está fuerte! Primero, tripulación de Castro. La marinera, 10,7. Según Medeche, 10,15. Tercero en Madrid, 10,16. 10,17, Busturialdea. 10,18, Orio B. 10,23, Portuguesco. 10,28, Portugalete. 10,30, Mutricu. 10,31, San Juan. 10,44, Bermeo E. Y por último, A.N. Castro Blas, que ha sido descalificada por entrar por su calle. ¡Sí se puede! 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 TRIPULACIÓN 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 ¡No harán que no se canto! ¡No sube la norma! ¡No sube la norma! ¡No sube la norma! ¡No sube la tripulación de la marinera de Castro por delante! ¡No sube la norma! 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 ¡No sube la norma Greita como líder de esta liga ARC 2. Y en estos momentos el patrón de Oriol a recoger el Mayotte que la Greita como líder de la categoría. Hace entrega Huerta Linaza, que es el Mayotte que la Greita como líder de la categoría. Enhorabuena a Oriol. La tripulación de Jarao, cuando se termine la ceremonia de Llega de Mayores. A la tripulación de Oriol pueden acercarse a recoger el Mayotte que la Greita como líderes de la categoría ARC 1. No time for losers, we are the champions. Y ahora vamos a... Y ahora vamos a... Y ahora vamos a... Y ahora vamos a... Y ahora vamos a ir... Gracias.